Javier Portugal Dorantes y Paloma Aguilar Correa fueron parte de su ayudantía y ahora ocupan puestos directivos en el SAT. Ninguno de los dos tiene experiencia en temas fiscales y yo quería preguntarles si están preparados para esos puestos o por qué se tomó la decisión de contratarlos ahí. Gracias. Tienen mucha experiencia. ¿Y saben qué tienen? No conozco o no recuerdo ahora a Portugal, pero sí a Paloma. Seguramente conozco también a Portugal, pero no lo identifico. Pero a Paloma sí. ¿Saben qué tiene Paloma? Que es una joven abogada y tiene un gran mérito. Algo que para mí es fundamental de lo que estábamos hablando. Es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible. Y eso es lo que se necesita en el SAT y en todo el gobierno. Servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan.